hola buenas tardes su nombre por favor hola soy ignacio infante de aquí visitarnos aquí en oaxaca venimos aquí a vernos desde california yo y mi esposa venimos aquí la primera vez y los invito a que vengan a acompañarnos hoy este día tan especial y toda la gente bonita que está así cooperando y todos amables y estamos aquí en junta con todos ustedes y gracias por tener este momento oiga pero a ti qué es de su moto a ver esta moto la veo un poco especial cómo se llama mira esta es la Heritage Softair nomás que está súper modificada a otro color otros recromados los rines es la Cholo Style y esta es un poquito difícil más para manejar porque los maniobros están un poquito más altos y el equilibrio es un poquito más difícil es una moto que está más acá abajo los maniobros es un poquito más fácil mucha fuerza de mucho cuidado mucho mantenimiento la usa la usa para carretera o más para andar en la ciudad miren yo tengo cuatro motos y esta la tengo como para pasear esta no está para largo de larga distancia porque se cansa uno sí me imagino pero de todos modos ya si vas a una poquita distancia y agarra otra moto tipo el que sabe de motos pues ya te subes a otra moto más confortable donde vaya también la muñeca y de dónde se la trajo esta bueno esta yo la busqué aquí la miré y esta es original aquí de Oaxaca y un compadre me dijo que conocía el mero que la que la hizo entonces esta tuvo mucho trabajo las armaron a cero entonces la moto es ya original del estilo que la hizo perfecto y no hay otra en sí no hay otra es esta esta viene siendo bueno viene siendo la 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 y la y la y el mecánico Gracias.